Hola amigos de Soy 502, le vamos a dar la bienvenida a la época navideña y que mejor que hacerlo con el festival Árbol Gallo Enciende lo Mejor de Ti, acompáñenme. Este año, como ya es costumbre, el Festival del Árbol Gallo Enciende lo Mejor de Ti, dará inicio el día 15 de noviembre, con las actividades de niños que se inauguran a las 4 de la tarde. El segmento de niños es muy importante para nosotros, pues porque para ellos es que se ilumina de ilusiones esta época. Posteriormente a las 7 de la noche tenemos un show, un show con artistas nacionales e internacionales, con villancicos propios de la época. Y posteriormente iluminaremos los 34 árboles que están alrededor de la República de Guatemala en simultáneo. Es un acto bastante emocionante. Y por último tenemos un show, un espectáculo de luces artificiales que hacen el cierre de este evento. Nosotros hemos querido que todos estos eventos se desarrollen con total normalidad, con total alegría y armonía. Y por eso es que año con año nos hemos ido perfeccionando. No lo podemos hacer solo y por eso contamos con el apoyo de METRA, en el caso de Guatemala, especialmente para poder dejar las vías más importantes libres por cualquier eventualidad, no afectar a aquellos que no quieran disfrutar de este evento. También contamos con la coordinación de la Policía Nacional Civil, que hace una labor muy importante porque también coordina 34 diferentes locaciones. Y por último, los bomberos municipales juegan un rol muy importante. Ellos montan un hospital móvil, tienen ambulancias listas para cualquier eventualidad, motobombas para cualquier incidente que pudiera darse con los juegos pirotécnicos. En fin, ellos en conjunto con nuestra seguridad privada y nuestras áreas propias de cervecería centroamericana, tratamos a través de un centro de coordinación integral poder mantener el orden y la seguridad de todo este evento. Bueno, estamos preparados. La PMT y METRA van a asignar aproximadamente a unos 100 agentes el día 15 de noviembre a partir del mediodía en los alrededores del obelisco. Nosotros sabemos que la actividad empieza a las 7 de la noche, pero hay presencia aproximadamente entre 3 y 4 horas con anticipación. Invitamos a todos este 15 de noviembre para que ya sea que lleguen al obelisco o que puedan visitar nuestra página de internet o nuestra fanpage de Gallo y Cervecería Centroamericana, puedan unirse con nosotros y darle esa bienvenida especial a esta fecha que nos une como guatemaltecos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!